Música 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 Ya gitar no, no quiero huecas Música Ya hueón partiste Sirvele algo a alguna hueada Música 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 No te preocupes hueón Si los chivos no tratamos culento Siempre y cuando se porten bien No hagan alguna cagada hueón Si o no cachorro ¿Georio que estoy hablando hueón? Responde Sí, lo que vos digas ahí. ¿Qué te pasó? Responde bien, mierda. Te estoy vacilando. ¿Va a ir vacilando? Mi cachorrito. ¿Estás tomando confianza? ¿No? ¿No te pongas ahí celoso? Si están ahí para todos. Hasta sudo cariño. ¿Sí o no? Oye... ¿Y...? ¿Qué es esa güey del juegazo? ¿Y vos no eres mua güey? ¿Ah? Ya... ¿Qué es esa güey? Nah güey, no te preocupes. ¿Puedes salir? El resto del coño. Un güey no se pasa las cuatro velas conmigo. Porque son chulos. El respeto se gana peleando con todos estos conchosos madres. ¿Escuchaste? El último güey, el único güey que se puso a chorro conmigo. Cato. No lo digas muy mal. ¿Era güey? Era güey, era güey. A puro el toque. Dándole una güey, poniéndole la cara al cuello. Lo mero que tiene una. ¿Qué güey estáis haciendo ahí? ¿Qué? 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 ¿Cómo estáis ahí? ¿Eh? ¿Ya? ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos dormís conmigo? Ahí. außer a estas. ¡Para! ¿Qué? ¡Ahhh! Ya, te lo hace muy bueno. Como que te falta sacar el juego. También. Las nubes vieron pasando bien anotias parece. Sobre todo, sobre todo. Seguro que tú nunca tenés que pasar el juego te buscabas. ¿Qué weas dijiste? Una pa los viejos. ¿Qué más me da igual? No me toquí, weón. ¡No me toquí, weón! ¡No me toquí, weón! ¡No me toquí, weón! ¡Cuántame! ¡Meto, weón! ¡Meto, weón! ¡Meto, weón! ¡Te estoy diciendo, weón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Mero, weón! ¡Mero, weón! ¡A ver! ¡Vamos, no! ¡Credictivo, concha de tu madre, weón! ¡Te credictivo! ¡No puede tragar a todos ustedes, cuyados! ¡Vos vais a ser el primer concha de tu madre que te pille, weón! ¡Tapos, culiados! ¡Papos, culiados! ¡Papos, culiados! ¡A huevos de la mierda! ¡Papos, huevos! ¡Papos, huevos! ¿Qué estáis haciendo con esa hueá? ¿Dónde la sacaste? ¿De qué estáis hablando, mano? ¿Vos crees que yo soy un hueón que no digo cómo la escondiste? No tengo que traer un hueá, cachorro. ¿Por qué no te miráis? Cuando quiera te sape, yo, weón. Y cuando yo quiera, yo te sape, Julio. ¡Suscríbete al canal! ¿Es tu chaqueta favorita? ¿Y por qué me la regalai? Para que la usis, po, weón. Ya, ponte antes de que me reviste. Está buleento el fan. Vale. Vale, sí. ¡Cachorro! Oye, weón, tenés que puro levantarte a lavar ropa. ¿Qué, weón? ¿A qué te ir? Levanta la raja, weón, anda a lavar ropa, weón. Claro, porque me harías que hacerle todo al príncipe. Sí, po, weón. Sí, porque es príncipe el hueón. No es mamarracho como vos, po, weón. ¿Cómo vas a ponerle ahí? ¿Qué tienes que ponerle esa hueá? Tu mascota no vas a dejar de volar, weón. Príncipe. No te preocupes, hermano. Ya tengo todo arreglado. No te va a molestar más. ¿Cómo? ¿Qué le hagas a el hueón? Si el weón le hizo el celoso nomás. No te agilí, jita. Yo no me lo voy a pitear, weón, no. Toma tu cosa y ándate. Tenés que ir a ver el celda. ¿Pues qué? ¿Qué pasó? Agarra tus cosas, apúrale. Es una orden de arriba. Ya apúrate el móvil de cápita de celda. Oh, weón. Vos hiciste esta hueá conchito madre, jita. No tenés que creerme a mí. Este weón te va a cagar. Este weón te va a cagar porque lo caché. Bueno, no te va a cagar, weón. No me va a cagar, no me va a cagar. No me va a cagar, weón. Vos por celoso, weón de Madrid, chorillagua. Este weón no tiene ni una hueá a creer. Anda ahí psicoseado, inventándote hueá. Agüeganado a mierda. Toma tu hueá y llégatela. Y no vuelve seguro. Levántate, mierda. No, ¿qué hueá te está pasando? Miráte a vos. Te humillaste, weón. ¿Qué? ¿Pensaste que te quería? ¿Que quería estar contigo? No. ¿Se acuerda dónde sacaste mierda? Ahora te toca a vos, ¿eh? Te toca a vos. ¡Sálvate de la ropa! Ya, weón, ya, ya. Colócate la hueá. Date vuelta. Date vuelta. Ahora me toca a mí. Gracias.